Desde el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron esta mañana varios allanamientos en busca de pandilleros y extorsionistas. Desde las 6 de la mañana, la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público realizan varios allanamientos, 71 en total, esto en lucha en contra de bandas o clicas del barrio 18 que se dedican al cobro de extorsión. Y también, no solo estos operativos se realizan en la capital, sino en algunos departamentos del país. En combate frontal a este fenómeno criminal para poder capturar a integrantes de la clica Crazy Rich y de la clica Solo para Locos del barrio 18, sindicados de cometer diferentes ataques armados a víctimas de extorsión, transportistas, comerciantes, tanto comercio formal como informal. Se están realizando los operativos en colonias del municipio de Chinautla, estamos ubicados en la colonia de San Julián, en Jocotales, Arimani, Santa Faz, también en Tierra Nueva 1, Tierra Nueva 2, en el sector de la zona 7, en colonia Ciudad de Plata 1 y 2, también en el municipio de Villanueva, está a cargo de la División Especializada en Investigación Criminal y también de Dipanda, que es la División contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas.